¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Lucerito Mijares con una gran sonrisa y luciendo nuevo look con maquillaje dorado sorprende a todos. Hola, les comento que Lucerito Mijares sigue conquistando las redes sociales con su talento, voz y carisma y a últimas fechas con el sorprendente y radical cambio de look con el que lució más hermosa que nunca, dejando a sus fans asombrados. La joven de 16 años apareció en una foto en donde luce un maquillaje que resaltó al máximo sus ojos y sus labios pintados de un color dorado, mostrando una gran sonrisa. Con sombra dorada en los bordes de los ojos y con una sombra oscura difuminada, fue como Lucerito potenció su mirada. La foto de Lucerito con maquillaje se viralizó en redes sociales, donde dejó con la boca abierta a todos por su radical cambio. La joven lució su rizada cabellera peinada hacia atrás, con lo cual despejó y resaltó sus facciones. En esta ocasión, Lucerito Mijares dejó asombrados a sus fieles seguidores, quienes elogiaron el radical cambio de la joven, asegurando que la adolescente se ve mucho más bella, comentando el gran parecido que tiene con su mamá, el cual es más evidente en la reciente foto. ¡Guau! ¡Qué cambiazo! ¡Una belleza! ¡Lucerito! ¡Eres hermosa! ¡Pero qué bella muchachita! Si siempre luces hermosa, así te ves bellísima. ¡Preciosa que te ves, Lucerito! Si así está hermosa, ahora se ve más guapa, idéntica a tu mamá. Así te pareces más a tu mami, mencionan algunos de los comentarios que recibió Lucerito tras dejarse ver maquillada. Aunque otros internautas le comentaron a la joven que mantenga siempre su frescura y naturalidad. El cambio de look de la cantante surgió cuando fue a disfrutar de la obra de teatro La Jaula de las Locas, donde posó junto a su amigo el actor Rogelio Suárez. ¡Te adoro, amiga! ¡Soy tu megafan! señaló el actor en su cuenta oficial de Instagram. Lucerito Mijares se está apoderando de las redes sociales y del gusto del público. En los últimos meses, Lucerito demostró que heredó el talento musical de sus famosos padres. El pasado sábado 22 de mayo, se llevó a cabo el tan esperado reencuentro de Lucero y Mijares en el concierto Siempre Amigos, que se transmitió vía streaming. Durante el evento, Lucerito deleitó a los fans al brindar varias interpretaciones, tanto en inglés como en español. Lucerito Mijares se robó el protagonismo durante el show, donde se ganó a sus fans interpretando temas con los que confirmó tener una potente voz y gran seguridad en el escenario. Y bien, ¿cómo te gusta más Lucerito Mijares, con o sin maquillaje? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.